No lo entendés, canción del primer disco No lo entendés, canción del primer disco No lo entendés, pero qué yo sé que los necesitan paraotir miث Eso me tiene Dios, eso me tiene no Oh no Tantame que suerte que lo mejor parmes así Teng inequality al sol Están aquí luchando por vos para poder estar ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! Pero hay problemas que parecen No pierden con la solución Siempre esperar, siempre soñar No es que yo te creo que le das Sé que no lo entiendes, no lo entiendes Siempre esperar, siempre soñar No es que yo te creo que le das Sé que no lo entiendes, no lo entiendes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!